Y fíjense bien, el Instituto Nacional para el Cáncer de Estados Unidos dice que una persona con sobrepeso u obesidad tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama, de ovario y otro tipo de cánceres después de la menopausa. Ahí dice, cáncer de mama, una persona después de la menopausia 1.2 a 1.4 veces más probable en las personas con obesidad y sobrepeso que una persona sana. En representación del delegado municipal de Jesús María, la señora Karen Salazar Pacheco. Y el señor Herminio García Gutiérrez, delegado municipal de Teocatichia. Muchísimas gracias a todos por la compañía. En representación de la región del sur de los que hayan planteado, queremos expresar a cada uno de ustedes nuestra más afectuosa corriente y bienvenida al segundo histórico encuentro regional sobre la prevención del cáncer de mama. Gracias por estar aquí. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Las glándulas mamarias son nodos de los candulares ubicados en el pecho formados por tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario, cuya función primordial es la producción de leche materna, siendo esta de vital importancia en los primeros meses de vida, pero con el transcurso de los años se pueden presentar diferentes enfermedades mentales prevenibles y que se curan si se detectan a tiempo, motivo de estar aquí presentes en este congreso. Nuestra primera ponencia para iniciar es originario de una comunidad un joven originario de Teocaltiche, incansable y emprendedor que desde muy temprana edad realiza múltiples actividades a favor de la vida, entre ellas agricultor, agricultor. Cursó su educación primaria en su tierra natal, su bachillerato en químico-farmacobiólogo con la especialidad de enfermería general, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el estado de Zacatecas, antes del minajo, la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es licenciado en Derecho, egresado de la misma universidad. Desde su formación profesional ha trabajado arduamente, dando vida a su gente y hoy nos honra con su presencia en el segundo encuentro preventivo sobre el cáncer de mama y hoy nos dará a conocer aspectos fundamentales sobre la alimentación y el cáncer de mama. Por lo que les pido a todos un fuerte aplauso para recibir al licenciado Ricardo López López. Gracias. 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 Quise traerles dos conceptos que se manejan de alimentación. Uno, que es de la FAO, en inglés, es la Asociación de Agricultura y Alimentos. Y, por otra parte, también la del IMSS, para que no sea más familiar. Según la FAO, dice que la alimentación es un proceso consciente y voluntario. Es decir, yo quiero llevarme un alimento a la boca. Es consciente. Las únicas personas que todavía no pueden ser conscientes del proceso, más bien de la alimentación, son los niños hasta cierta edad. Comen lo que tú les das. ¿Sí? Pero de ahí en más, todos somos conscientes y todos tenemos la voluntad de elegir comer o no comer. Y bien, todos ingerimos alimentos para satisfacer ese deseo de comer. Por otra parte, el IMSS tiene una definición más completa que más me agrada. Dice, es la elección, preparación y consumo de alimentos. Lo cual, tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar donde vives. Esta se me hace muy completa. Desde la selección de los alimentos, nosotros pensamos que solamente comer es llevarlo a la boca. No. Cuando ustedes van al supermercado, a la frontería, a la tiendita de abarrotes, desde que se paran, que no hayan ni que comprar y están viendo, y eligen algo, desde ahí ya empieza la alimentación. Y, posteriormente, viene también el acto de traer esos alimentos, de cómo los preparas, de cómo los consumes. ¿Sí? Pero, todo esto es consciente y voluntario. No se nos olviden esas dos cosas. Para que después nadie diga, es que tú sabías lo que estaba haciendo. Todo esto depende de nuestras tradiciones. El día 2 de noviembre, una fecha especial, que se les viene a la mente. El pan de muerto, ¿verdad? Y si yo les menciono navidad, ¿qué se les viene a la mente? El pozoles, tamales. Tamales, hay aquí una... Las dos cosas hacemos, dicen en la casa, para no pelearnos. Pero, si se fijan ustedes, nuestras tradiciones mexicanas, nos llevan justamente a tener cierto tipo de platillos. ¿Sí? Y bien, si fuéramos nosotros a Oaxaca, a Puebla, a cualquier otro estado, la alimentación que tienen allá es diferente. Tienen otros platillos, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus creencias. De una comunidad a otra varía bastante. Pero, es importante, y yo quise aterrizar ese tema justamente a la región. Ustedes me dicen si me equivoco o no. Pero bueno. Ya vimos lo que es alimentarnos. Nutrirnos. ¿Qué es la nutrición? La nutrición, ese es un proceso involuntario. Es decir, yo me como aquel bocado, y ese bocado contiene diferentes nutrientes. Proteínas, grasas, azúcares, minerales, vitaminas. Todo esto lo han escuchado, ¿verdad? Y una vez que cae a nuestro sistema gastrointestinal, se encarga de realizar todos los procesos para que todos estos nutrientes puedan ser asimilados. ¿En dónde? En las células. Ya dije lo que es una célula. Y resulta que la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría de las organizaciones a nivel mundial o a nivel local, se la pasan definiendo muchos conceptos. Que las leyes de la alimentación deben de ser de tal manera, que esto, que el otro. Pero son conceptos que a veces no aterrizan a la realidad de nuestras comunidades. Por ejemplo, la OMS dice que la dieta debe de ser suficiente. Es decir, se requieren las cantidades que garanticen las necesidades de energía y de nutrientes. Pero resulta que hace años que había menos acceso a los alimentos, muchas personas tenían desnutrición o malnutrición. ¿Sí? Pasamos de resolver ese problema de desnutrición por la falta de alimentos, y nos fuimos al otro extremo, otro tipo de malnutrición que nos llevó a estar flacos, nos llevó a estar gorditos y bonitos. ¿Sí? Y esa es la otra realidad. Consumimos más de lo que necesitamos. Es decir, no medimos lo que es suficiente. Cuando es muy sencillo, ¿cómo sé yo que mi alimentación es suficiente? Vamos a poner un ejemplo. Alguien que se levanta y diga, yo voy a cocinar en la mañana unos huevitos revueltos, me voy a comer cuatro tortillas y un vaso de agua. Un ejemplo. Queda la persona satisfecha. Sabe que si va a trabajar, con eso va a tener para desempeñar sus actividades, para estar justo hasta la hora de la comida. Pero el problema es que en la casa teníamos Coca-Cola, en la casa teníamos un postrecito, en la casa tenemos algo extra, que ya no me lo como por hambre, me lo como por alto. Es ahí cuando viene el problema. ¿Por qué? Porque ya habías consumido lo suficiente y ya te excediste. Y vienen los problemas de peso. Todo esto que les estoy comentando va a ir encaminado justamente a cómo todo esto desencadena cáncer. No en todos los casos. Pero bueno, para allá vamos. La siguiente que dice la FAO, la OMS perdón, que la dieta debe de ser variada, es decir, que incluya diferentes alimentos en cada comida. Verdura, fruta, mejor carne, leguminosas, cereales diferentes, tortillas, o lo mejor a la siguiente, trigo, etc. ¿Sí? Pero les digo una cosa, la mayoría de nuestra gente no tiene una dieta variada. Por diferentes razones, sea por hábitos, por costumbres, por tradiciones, por cuestiones económicas, pero la mayoría no lo hace. Y díganme si estoy mintiendo. Aquí el 100%, somos muy bonótonos con nuestra alimentación. Cambia mucho más la preparación, pero los alimentos siguen siendo los mismos. Y ahorita vamos a ver todos los factores que influyen justamente por qué nuestra población no tiene también una dieta variada. No solamente es por culpa de la gente. Hay un sinfín de factores que llevan a nuestra población a no tener una alimentación variada completa. Es decir, que tenga los nutrientes necesarios para poder satisfacer las necesidades. Los nutrientes necesarios no. Pues en primer lugar, si no sabemos qué nutrientes contiene cada los alimentos, pues tampoco vamos a ver qué nutrientes vamos a requerir. Es incluso complejo hasta para nosotros. Sin embargo, yo les digo una cosa. Miren. ¿Alguien de ustedes sabe cuánta grasa tiene que consumir al día? No, ¿verdad? ¿Cuánta azúcar tiene que consumir? Es un proceso que no se cumple. Por otra parte, equilibrada. ¿A qué se refiere? A que tengas un porcentaje de azúcar, un porcentaje de grasa y un porcentaje de proteína. En promedio, 60% de azúcar para que tengas energía, un 30% o 25% de grasa y no más del 20% de proteínas. Por eso ustedes recuerdan el plato de bien comer que les regaló la Secretaría de Salud. En la parte verde, ¿qué dice? Frutas y verduras. Muchas. Leguminosas. Pocas. Y los cereales te dicen suficientes, combinadas con las leguminosas. Y en la parte de los alimentos de origen animal, muy pocas. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la proteína y el ser humano no requiere dosis exageradas de proteína. Pero el problema con nosotros no es la proteína. El problema con nosotros no es la grasa. Y resolviendo este punto, vamos a entender muchas cosas. La mayoría de nuestra alimentación se compone de azúcar. Y cuando hablamos de azúcar, yo no me refiero solamente al azúcar de mesa. Me refiero al azúcar que contiene todos los derivados del maíz, todos los derivados del trigo, todos los derivados del arroz, del centeno, de cualquier cereal que exista. O de las azúcares de los alimentos simples, refrescos, jugos, galletas y todo lo que ya conocen. Ahí está el azúcar. Porque resulta que a veces me llegan diabéticos a la consulta y no se controla su azúcar y ni deje el azúcar. Necesita bajar el azúcar. ¿Ya sabe dónde está el azúcar? No, no consumo azúcar. No. A ver, ¿cuántas tortillas se comió? No, pues diez en el almuerzo, diez en la comida y esto. Y le puse arroz también. También le puse arroz. Y me comí unos tacos de chilaquiles y unas gorditas de chilaquiles. O sea, comemos azúcar y nuestra dieta es rica en azúcar y ni siquiera somos conscientes de que estamos consumiendo azúcares. ¿Sí? Entonces, la dieta por lo tanto no es equilibrada, es más cargada al consumo de azúcar. Y yo en la consulta, cuando hago un análisis de la alimentación en 24 horas y determino los porcentajes de ingesta de cada persona, resulta que si la persona debería de consumir un 60%, 50-60% de azúcares, a veces andan consumiendo un 80% de azúcar. Y un porcentaje de proteína y un porcentaje de grasa. ¿Quién de ustedes no ha comido frideos con tortilla? Levanto una mano. ¿A poco no ha comido frideos con tortilla? Lo comió algún día, no miento. A lo mejor ya se hizo consciente, pero es la realidad. Vamos a comer sopa de fideo con unas tortillas. Pero ya estás consumiendo azúcar con azúcar porque la pasta de donde viene. Y de esta manera estamos desarrollando algo que se llama necesidad. Que a lo mejor para una persona que se dedica al campo o que hace mucho ejercicio no hay ningún problema. Le resuelve sus necesidades, sino que se mantiene saludable. Pero para una mujer que se la pasa normalmente desempeñando actividades en oficina, en el hogar, o que su actividad adquiere menos actividad física, ahí se le va a originar problemas. Por otra parte, adecuada. ¿A qué se refiere con adecuada? A que cada persona consuma de acuerdo a su edad. Pero desafortunadamente tenemos nosotros en nuestro país, pues de los primeros lugares en obesidad infantil. ¿Qué quiere decir? Pues que quizás los niños están consumiendo la misma cantidad o más que los adultos. Cada quien tiene que consumir lo suyo nada más. No le puede estar tú, por ejemplo, ¿quién de ustedes podría consumir los alimentos que consume un deportista de alto rendimiento, que corre 30 kilómetros al día, que tiene que consumir como un kilo de espagueti y pastas de todo tipo? Simplemente no vas a pensar eso, mejor yo con eso me lleno todo el día. Sin embargo, hay personas que comen como si fueran deportistas de alto rendimiento. Y el problema no es tanto eso. El problema es que los alimentos no saludables que nos producen un alto consumo de azúcar, son alimentos que no nos llenan. ¿Quién de ustedes no se ha aventado un falco en coca? O más bien, ¿quién se lo ha aventado? Levanten la mano. ¿Y se llenaron? No, ¿verdad? Al rato les dio hambre. La boca. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente este tipo de alimentos no nos da fibra. Y como no nos da fibra, inmediatamente, así como se consume, a lo largo de unos minutos, ya tenemos el azúcar altísima, estemos saludables, y ya tenemos hambre otra vez porque no producen saciedad. De momento, quizás, y miren, hay otros detalles que voy a enfocarnos en la computadora. Ya me, 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 me alegreó el corazón de hacer la computación esta. Miren, levanten su mano, ¿quién de ustedes? Levanten su mano, ¿eh? Los que vayan a buscar y despeditarse de sí. Si ustedes están acostumbrados a comer a las dos o tres de la tarde, a la hora que ustedes quieran, y por alguna razón no pueden comer a esa hora, ¿quién de ustedes no se siente? ¿Con sueño? ¿Con falta de concentración? ¿De malas? ¿Ándame irritable? Hay gente que se molesta mucho cuando no come, temblorosos, como que sienten que las manos se les ponen fría. ¿Quién de ustedes han experimentado su síntoma? Levanten su mano. No sé cuántas personas somos, pero es un gran porcentaje. Pueden bajarlo. Ah, es que ahí, ahí viene el problema. Fíjense bien, ahorita les voy a dar un tip para la vida. Resulta que cuando tú empiezas a tener ese síntoma, ese es un signo de alarma de que tu cuerpo está produciendo grandes cantidades de insulina. Como si fueras diabético, aunque no seas. Un diabético que tiene su azúcar normal, le pones insulina y no come, se le baja el azúcar. Pero una persona que todos los días está acostumbrada a ingerir grandes cantidades de azúcar. Y un día ya no toma Coca-Cola y dice, ay, se me bajó la presión. Y vamos la Coca-Cola y ay, qué bien me siento, vamos a trabajar otra vez. Así. ¿Por qué? Porque como fue tanto el hábito de estar consumiendo azúcar, 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 que la insulina siempre anda por los aires. Y el día que esa persona saludable no consumió aquel alimento rico en azúcar, va a experimentar síntomas de azúcar baja sangre. Y se puede checar el azúcar en un rato y va a salir normal, porque el hígado se encarga de liberar azúcar almacenada para resolverles ese problema. Pero la mayoría de la gente no se espera que el hígado le aviente el azúcar. Van por la Coca-Cola o van por un panecito, una galleta, lo que quieran, pero comen. Y este es un círculo vicioso con el que tenemos que luchar no solamente para la prevención del cáncer, sino para la prevención de otras enfermedades que detonan también el cáncer. Es decir, una persona que dice, bien, yo quiero bajarle la comida, quiero bajarle peso, mientras no controle los niveles de insulina y sangre, va a seguir con esa tentación tremenda de seguir comiendo. Y va a recurrir una y otra vez a lo mismo. ¿Quién de ustedes se ha sometido a alguna dieta? Nadie. Bueno. Si hay alguien, si no, déjenme les platico. La mayoría de la gente dice, es que en los primeros meses, el primer mes, ya me ha aumentado el hambre, sentía que me dolía la cabeza y que algo me hacía falta. Pero después de un mes de que las personas empezaron a bajar la ingesta de alimentos, el dolor de cabeza, esa sensación de sueño, se empezaron a quitar, porque la insulina empezó a regularizarse. Pero la mayoría de la gente no tiene la fuerza de voluntad, ni la conciencia siquiera, de abandonar estos hábitos y de decir, me siento así, pero no me voy a morir con esto. Y me voy a esperar hasta que se normalice mi cuerpo. No, la mayoría de la gente cae en tentación. Le borran la comida no saludada. Ojalá y todos recubrieran a la fruta, pero yo les aseguro que es que no es así. No es así, esa no es la realidad. Y esto es en todo México. Miren, se nos ofrece lo que nos gusta. Si queremos prevenir el cáncer a nivel, o sea, de la alimentación y todo lo que nos lleva, se tienen que establecer también políticas públicas que controlen esto. Sí, pero yo no puedo concebir a un diputado federal, a un senador, que se atreva a vetarse en contra de todo este tipo de productos que nos están enfermando a los mexicanos. Métete en contra de Coca-Cola y puede más el poder económico que la ley. Pero no nomás la ley, también la voluntad del pueblo, porque cuando el pueblo quiere, así Dios diga otra cosa, el pueblo va a sustentar la voz del pueblo, la voz de Dios. Pero cuando, no sé si recuerdan aquel entonces que hicieron prohibir los productos en las escuelas, para los niños, que ya no hubiera venta de dulces, que no hubiera, de comida chatarra general. ¿Y quiénes eran las primeras que se manifestaban en contra de eso? Pues las mamás. ¿Y quiénes eran las que le metían el contrabando? ¿Quiénes le aventaban ahí los juguitos o las tocas en el noche? Las mamás. Ay, es que yo quiero mucho a mi hijo y a mi hija, pobrecita, pues cómo va a sufrir. O sea, ni siquiera analizamos el trascondo de esa política que se estableció. No funcionó. Las escuelas siguen así, ofreciéndoles un chorro de alimentos que no son saludables. Y, bueno, no se ve clara la imagen. Pero, ¿ustedes conocen las tienditas? A lo mejor aquí hay quien tenga una tienda. No, no le estoy echando mal. Bueno, la voy a agarrar ni ya. No, pero la verdad. Tú vas por la calle y ves un refrigerador así bonito, con lucecitas, y logras poner un poco de vapor y tienes calor y te sientes cansado. ¿Y qué se te viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Sí, ¿cómo no se les viene a la mente una agua fría, no? No, porque también toda esa publicidad está diseñada para que nosotros caigamos en ese juego. Y por otra parte, pues miren, las abritas, las talletas, no quiere decir que solamente sea esto. A esto voy porque desafortunadamente la sociedad ha sido educada, no en las escuelas, sino a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación te presentan un panorama que te hace creer realidades que incluso son malas, que pueden ser buenas para ti. Y nosotros inconscientemente vamos y ya sabemos que vamos. Pero si se fijan ustedes, el 95% de los productos que se venden en las tiendas de amarrotes son azúcares simples, azúcares refinadas. No hay alimentos saludables allí. No tenemos nosotros acceso a las frutas y las verduras y a las leguminosas y a todo lo que ustedes quieran en las tiendas. Porque un tendero no se va a arriesgar a ponerte fruta, a ponerte garbanzos, a ponerte lentejas, a ponerte otro tipo de alimentos. Y si son saludables que te van a hacer el hambre, porque pues no va a vender, no hay que vender. Nadie se va a arriesgar, ¿quién usted se arriesgaría? Pues no. Entonces, por eso le puse ahí, se nos ofrece lo que se nos antoja, a la gente lo que pida. Y fíjense bien, el Instituto Nacional para el Cáncer de Estados Unidos dice que una persona con sobrepeso u obesidad tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama, de ovario y otro tipo de cánceres después de la menopausa. Ahí dice, cáncer de mama, una persona después de la menopausia, 1.2 a 1.4 veces más probable en las personas con obesidad y sobrepeso que una persona sana con peso normal. Y antes de la menopausia, 1.2 veces más probable con cada aumento de 5 unidades de índice de masa corporal. Es decir, que si una persona tiene que tener esa masa corporal abajo de 5, pero ya lo tiene en 30, ahí ya tiene más el riesgo. Si ya lo tiene en 35, ahí ya está más el riesgo. La obesidad que está atormentando a este país viene justamente por el alto consumo de azúcar. Y el enemigo silencioso que ha estado matando a los mexicanos no es la proteína, no es la grasa, es el azúcar que ingerimos en todos aquellos alimentos que ni siquiera sabemos que la contienen. No es el tema de obesidad del que estamos hablando, pero les hago mucho hincapié en el consumo de azúcares porque esto nos origina y nos aumenta más la predisponibilidad de desarrollar cáncer. Y yo les decía, bueno, si yo tengo antecedentes de un familiar, mamá, hermana, tía, que tuvieron cáncer de cero o algún otro cáncer, si, ya tengo ahí, ya tengo herencia, tengo posibilidades de desarrollarlo, pero resulta que me veo al espejo y digo, si, ya me pasé con el peso. Ahí ya tengo otro factor de riesgo, porque no significa que toda la gente que esté con obesidad o sobrepeso vaya a tener cáncer, ciertamente. Pero se trata para la prevención del cáncer de ir reduciendo aquellos factores que te condicionan a tenerlo. Van ustedes haciendo la lista de factores de riesgo y van poniéndonos a una palomita a los que ya lograron dominar. Solamente así se previene, no hay otra manera. ¿Por qué? ¿O qué relación tiene esto que les digo? Porque cada que nosotros consumimos, o más bien, es un proceso natural en el cuerpo, la oxidación. Ustedes han escuchado hablar de la oxidación, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha partido la manzana y no se la ha comido y a los cuantos minutos ya se ve como un café? ¿Sí? ¿Por qué se hace café? Porque al momento de tener contacto con el oxígeno, se oxida. Pero si ustedes le ponen limón que tiene vitamina C a esa manzana, ¿le pasa lo mismo? ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antioxidante. Y en el cuerpo humano, nosotros no vemos que nos pongamos café extra. Pero como nosotros, cada vez que respiramos, estamos separando el aire, el oxígeno, y estamos haciendo un intercambio de gases, Entonces, todos los procesos celulares requieren del oxígeno para su realización. Si tú consumas que comes azúcar, se activan unos procesos metabólicos para poder digerirla. Y estos procesos metabólicos solamente se dan en presencia del oxígeno. Ya en alguna condición muy grave de salud, podrían activarse otros que no requieran el oxígeno. Pero la realidad es que mientras no exista esta posibilidad, y bueno, cuando existe la posibilidad de que ya no requieren el oxígeno, la cosa es grave. Ahí ya, mejor no se los cuento. Pero todos los seres humanos nos oxidamos día con día. Y esta oxidación produce algo que se llama radicales libres. Y los radicales libres, pues, producen inestabilidad en la célula. Si la célula debería de tener, perdón aquí este vasito. Si la célula debería de estar circular, así como este vasito, una vez que se oxida, una vez que se oxida, vamos a encontrarla con deformaciones. Los radicales libres permiten que se unan elementos tóxicos y que la célula sufra daños en su estructura. Que ese saquito se altere y es cuando nos potencia el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Sí entienden los radicales libres? Tan sencillo. Una puerta de la casa que está en contacto con el oxígeno a través de los años y que no ha sido pintada, ¿qué le pasa? Se enmojece, ¿verdad? ¿Y qué hace para que no se enmojezca? Es una pinturita. Es un antioxidante. Pasa también en el cuerpo. Y miren, esta fotografía nos muestra una célula normal circular. Aquí tiene su núcleo. Ya esta tiene presencia de radicales y vean cómo cambia su forma. Y ya la otra es una célula completamente estresada. Vean cómo sufren estos cambios. Resulta que cuando no revertimos esa oxidación en el cuerpo, que el cuerpo tiene mecanismos para revertirla, pero la clave de esto es justamente combatirla con los antioxidantes que lo encontramos en los alimentos o se le batalla más. y por eso el envejecimiento prematuro y por eso las mujeres que gastan miles de pesos en cremas para verse muy guapas, mejor comprense unos antioxidantes y si creen que no tienen acceso a los alimentos, consuman algunas vitaminas antioxidantes. Y es más fácil combatir el envejecimiento llevando una alimentación adecuada que echándonos por ahí nomás no maquillaje, ¿verdad? Entonces, miren, los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas que pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños en las células. Los antioxidantes se encuentran en muchos alimentos incluyendo frutas y verduras. también se encuentran disponibles como suplementos dietéticos. ¿Quién de ustedes ha tomado la de Roquil, por ejemplo? Cuando vienen los cambios de estación. ¿Y para qué lo toman? Porque saben que el virus de la gripa no tolera el antioxidante que es la vitamina C. ¿Quién de ustedes ha tomado vitaminas? Muy pocos, ¿verdad? Cuando vayan con el doctor, pídenle. Ahí tiene ácido escórbico, ¿verdad? Y se le echan perder. Díganle, doctor, indíquenme. Démele algo. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo? Que si yo no tengo, de todos modos, una alimentación muy adecuada, muy variada, etcétera, etcétera, complemento con algún suplemento. ¿Sí? Miren, ahí les voy a mencionar. Los beta-carotenos son antioxidantes muy poderosos. ¿Y dónde los encontramos? ¿Han visto? Esto nos da un color naranja. ¿Qué se les viene a la mente? Lo sumo, la zanahoria. Y los beta-carotenos también nos ayudan para tener agudeza visual. No les han dicho, porque ellos por dentro de la vista borrosa y no sumo el jugo de zanahoria. Gluteína, otro antioxidante poderosísimo. Les da el color amarillo a las frutas y a las verduras. Licopeno, ese yo sí les aseguro y ese es un antioxidante que hay investigaciones que demuestran. En el caso, por ejemplo, aquí hay hombres que te reduce un gran porcentaje el riesgo de padecer cáncer de próstata y de colon si consumes licopeno todos los días. Y en el caso de las mujeres, igual. El licopeno, yo les aseguro que es el antioxidante que más consumimos. ¿Por qué se lo encontramos? En los jitomates. Es el que le da el color rojo. Ah, ya le dio, ¿verdad? Ya está pensando en la sopa de arroz con jitomate. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, si se fijan, el jitomate es una de las verduras que siempre está presente en las casas? Sin jitomate no hace salsa verde, ¿verdad? Ni unos huevitos así con chilito. O sea, haces muchas cosas, pero casi todo el mundo, cuando va a la consulta y yo les hago una frecuencia de consumo, digo, ¿cuántas veces consume verduras a la semana? Y ese es una persona bien viva, digo, yo, siete días a la semana. ¿Y qué consume? Va a tener la dieta grande. La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Tenemos todo este tipo de vitaminas que nos combaten la oxidación. Entonces, ¿cómo obtenerlas? ¿En dónde están las vitaminas? Frutas y verduras. Cuando nos dicen, consuman frutas y verduras, sí, pero yo quiero llegar un poco más a fondo, porque ya todos ustedes saben que tienen que consumir frutas y verduras. Todo el mundo sabe eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Es que la realidad de nuestras comunidades, la realidad que incluye en la buena alimentación, son varias. El primero, los hábitos. Los hábitos. Es que, es costumbre que a mí, mi amor del Señor es, yo lo sigo haciendo y yo lo voy a transmitir, y yo no estoy dispuesto a dejar eso. Son conductas repetitivas. El consumo de refresco se hace hábito. El ejercicio se hace hábito. Hay hábitos buenos, hábitos malos. Pero, el hábito está muy relacionado con la voluntad de las personas. Y la voluntad la entendemos como aquella, aquella, este, atracción que nos surge del interior, del querer aquella cosa. Y los hábitos siempre los mantienen esclavizados. Sobre todo los malos. La economía. Cuestión económica. Ahorita si compran un kilo de jitomate, unas, cuatro o cinco cebollas, un kilo de cebollas, compran, colindor, naranjas, todo de aquelito. En pocos productos, ¿cuánto? Pues, tumba del bolsillo. ¿Sí? O sea, pero ahora vamos a ver la realidad de nuestras comunidades. Aquí hay, habrá gente que tiene solvencia económica y sí está en posibilidades de adquirir alimentos. Y aunque no sean de temporada, yo los compro, las uvas, pues que te cuesta 180 kilos ahorita porque no es temporada. De hecho, sí, gente que puede. Sin embargo, la realidad de nuestras comunidades es que si hay una familia donde hay tres, cuatro niños que requieren vestido, que requieren zapatos, que requieren algún material para la escuela, que requieren varias actividades, que hay que pagar gas, hay que pagar luz, hay que pagar quizá renta, gasolinas, gasolinas, etcétera, 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 ¿cuánto se destina para la buena alimentación? ¿Cuánto cuesta alimentar a una familia de cinco? y es ahí también donde este factor incluye bastante para llevar una alimentación donde incluya frutas y verduras. ¿La manzana? ¿Quién sabe el precio de la manzana? 45 pesos, ¿quién da más? 48, bueno, menos, ¿verdad? ¿Dónde debe ir a caer? No, no sé, crean, pero, de acuerdo a la calidad, esas manzanas son importadas, son hasta 60 pesos el kilo. ¿Sí explicó? Entonces, yo no trato de decirles que la alimentación sale cara, no, pero quiero que analicemos la realidad para aterrizar en algo. Publicidad, bueno, respecto a la economía y los hábitos, ¿cómo se relacionan los hábitos y la economía? Resulta que nos duele mucho invertir en la comida, pero, ¿cuánto cuesta la Coca-Cola de dos litros y medio? 44, entonces la da más cara, pero le acabo de dar a 43, ya tiene un peso otra cosa. ¿Sí? 43 pesos y ¿saben qué preferimos comprar? La Coca-Cola y ahí no nos duele. ¿Sí me explicó? Entonces, también es cuestión de administrar y de someter nuestros hábitos o la caguama o... Tenemos muchos gastos innecesarios. Nadie se muere por falta de una Coca-Cola, a menos de que tenga hipoglucemia y no haya quien le ponga azúcar en la vena, ahí sí se puede morir. Pero, otra cosa que influye la publicidad en la televisión, como ya les había dicho, sobre productos no saludables, nos meten publicidad a más no poder. Y sobre todo, en los horarios de ocio, después de las nueve de la noche, ustedes van a ver que son comerciales, transcomerciales, y comerciales. Y meten de todo tipo de cosas. Falta de información, pero eso ya lo combatieron con venir. Ahora ya tienen la información. Ya nos decimos un factor de riesgo y gente que efectivamente no tienen la información, no conocen y creen que su alimentación es adecuada y no saben todo lo demás. Y bueno, hay que informarnos. falta de seguridad de seguridad alimentaria. Esto, esto es muy importante. Y la seguridad alimentaria a quien le compete, le compete a los gobiernos. A que cada ciudadano, es decir, ¿sabían ustedes que el 60% de los alimentos que consumimos en México son importados de los Estados Unidos? ¿Sí sabían? Si no, ya saben, el 60%. Si un día Estados Unidos decide no vender carne de cerdo a los mexicanos, ¿qué pasa con la carne de cerdo a los mexicanos? Pues va a haber muy poca carne a un precio muy alto. Es decir, México no es un país que garantice la seguridad alimentaria. Si un día Estados Unidos dicen que quieren mandar los militares a invadir México para compartir el terrorismo, basta con que dijeran no les vendemos nada y nos morimos de agua la mayoría. Es la realidad. Entonces, este tipo de factor se tiene que garantizar mediante las políticas públicas y de ahí entramos también nosotros con nuestra decisión. Poco acceso a los alimentos. Quien ha tenido la oportunidad o vive en algún pueblo, donde sea, donde hay fronterías, donde hay carnicerías, se le ocurre hacer alguna comida y no tiene el ingrediente que ocupa y ¿a dónde va? A la vuelta y ahí encuentra la frontería, encuentra la carnicería, tiene acceso rápido a los alimentos. Pero una persona que viene de lejos, de la sierra o que vive en San Lazares, en Tioneltiche, en La Era, donde quizás no tenga los medios para ir, tenga los medios, pero también le va a costar. Pues urten su despensa para toda una semana, ¿verdad? pero yo les aseguro que si tuvieran acceso a los alimentos en su comunidad, tendrían más posibilidad de acceder a ellos. ¿Sí o no? Aunque no tengan suficiente dinero, pero si se les hace más costoso que quizás compren todo de un solo golpe a estarlos comprando día con día. Entonces el acceso a los alimentos también es otra de las cosas. Soluciones. es que yo no puedo consumir antioxidantes, no puedo llevar una alimentación adecuada, estoy enfermo pero no puedo cuidar porque no tengo los recursos, porque el gobierno tiene la culpa, no es lo que brinda seguridad alimentaria, porque yo por desgracia vivo en Tioneltiche y allá no hay dicha política este año. Entonces, ¿qué voy a comer? Una de las soluciones es aprovechar aquellos espacios que tenemos para producir alimentos. ¿Quién de ustedes tiene huerto familiar? ¿Quién de ustedes tiene... Un aplauso. ¿Tiene huerto familiar? La única que yo me he pensado. Pero ¿quién de ustedes tiene plantas con flores aunque no estén floreadas pero tiene plantas que no producen frutos en su casa? ¡Levanten su mano! La mayoría. ¿Por qué no producir alimentos en esos espacios? Tenemos que rescatar esos espacios y producir alimentos. Es una de las alternativas que se analizan y dicen bueno, para que las personas desarrollen una agricultura de subsistencia que produzcan sus propios alimentos para que ellos mismos garanticen su alimentación. Y bueno, huerto familiar te permite tener alimentos frescos que tú los produces, tienes mejor relación con los alimentos, etcétera, etcétera. pero eso es una propuesta muy buena. En mi experiencia personal, mi mamá como sabía que el almohador no se había casado con un hombre rico, pensó yo quiero que mis hijos consuman fruta en la casa y en la casa nos tenía naranjos, limas, hijos, guayabas, durazgos. Para todas las estaciones del año teníamos fruta fresca y esa era la fruta que consumíamos. Entonces, es una buena alternativa. ¿Quién de ustedes no puede plantar un árbol en su casa? A lo mejor hay quienes dicen yo vivo en la ciudad, bueno, pero ustedes no se preocupen, tiene acceso a los alimentos, pero aún así todavía hay la posibilidad de que utilices los alimentos y produzcan alimentos. O sea, es rescatar espacio. No quiere decir que con esto vamos a solventar el 100% de nuestras necesidades, pero auméntenle. Tenemos problemas económicos y no producimos los menos posibilidades tenemos de adquirir alimentos saludables. Por otra parte, fíjense bien, es que no tengo recursos para comprar así, de todos los colores, de todas las frutas, de todos los colores en mi mesa. Básense en el consumo de frutas y verduras de temporada. En octubre se producen ciertas cosas, en diciembre se producen ciertas, en noviembre, en diciembre. Siempre lo de temporada es más económico. y comentaba el otro día Vivi, ¿cuándo me vino? Comentábamos justamente este tema, que la naturaleza es tan sabia que estableció los alimentos que vas a requerir en cada estación para prevenirte ciertas enfermedades. Analícen, llega el invierno y qué alimentos se producen. Naranja, guayaba, mandarina, lima, de cojote, alimentos ricos en vitamina C. ¿Y cuando se enferma uno más de las gripas? En el invierno. ¿Cómo explican ustedes que la naturaleza sea tan sabia para que nos pongan los alimentos que nosotros requerimos para prevenir esas infecciones? Entonces, eso hace que las cosas sean más saludables. ¿Sí? Por otra parte, una persona, una persona que no se alimenta bien, que no combate el estrés oxidativo, que tiene antecedentes familiares de cáncer, que tiene sobrepeso u obesidad, y lo peor todavía, que le gusta fumar, que le gusta embriagarse, tiene problemas de alcoholismo, ¿se fijan cómo van implementando los factores de riesgo? entonces, es ahí justamente que aunque la alimentación no garantiza que no tenga cáncer, eso que les quede bien claro, con la buena alimentación no tienen garantía de que no les vaya a dar cáncer, porque el cáncer de mama tiene múltiples factores, cuestión de genética, exposiciones a variaciones, también por cierto tipo de trabajos, etcétera, etcétera, tienen varios factores, pero sí desempeñan un papel fundamental en la lucha contra esto, si yo fumo, una persona que fuma, hombre, mujer, por cada bocanada de cigarro que le da, se producen tres, aproximadamente tres trillones de radicales libres, por cada golpe, tres trillones, imagínense cómo están sus células, todas apachurradas como las vieron en la imagen cuando fuman, y con qué reparan ese daño oxidativo, una persona que consume alto contenido de azúcar sufre más oxidación que una persona que consume cantidades adecuadas porque les decía yo que para metabolizar el azúcar se emplea bastante oxígeno y más te oxidas, más te oxidas, ahora, porque la alimentación es importante, porque si tú tienes un problema de obesidad o sobrepeso, también vas a presentar alteraciones menstruales y ya las hormonas ya se te dispararon, no vas a tener ciclos regulares, pero la alimentación no lo es todo, pero si tiene un gran porcentaje de influencia en la prevención del cáncer de mama, mucho, y yo concluyo, el cáncer de mama puede desarrollarse por muchos factores de riesgo, no solamente por la mala alimentación, eso que les quede bien claro, porque siempre se escuchan comentarios, no, mira, la niña hacía ejercicio y comía, y le dio cáncer, para que no, si, así, bueno, es que, es que no fueron esos los factores que se supino, varios factores que me llevaron y por lo cual despreocuparse por eso van a ver ustedes los demás ponentes otros métodos de prevención de infeccionar por todo, no solamente por la mala alimentación, pero la buena alimentación nos previene de muchos problemas de salud crónicos que disminuyen nuestra calidad de vida y que potencian el riesgo de padecer este cáncer. La prevención del cáncer de mama se tiene que realizar combatiendo todos los frentes posibles por donde pueda llegar el enemigo. Si yo tengo 10 factores de riesgo que me pueden detonar el cáncer me empiezo a alimentar adecuadamente palomita tengo una alimentación adecuada tengo problemas de sobrepeso obesidad obviamente una buena alimentación empiezo yo a controlar eso palomita tengo un factor menos de riesgo que también la edad es un factor de riesgo así no la podemos quitar con un buen maquillaje a veces pero es luchar con cada uno de los frentes yo tengo genética más bien yo tengo el antecedente miliar de que una persona mía murió por cáncer me alimento bien tengo mi peso normal bajo las plantillas de azúcar consumo antioxidantes consumo vitaminas minerales etcétera ¿sí? me exploro ya estoy trabajando en otro factor en otro frente que me puede afectar precisamente por eso la frase que decía en el spot tocate para que no te toques y con esta frase quiero concluir este tema si tienen alguna pregunta les digo muchas gracias muchísimas gracias licenciada recando a continuación le harán un reconocimiento como agradecimiento por su participación el día de hoy por mi encargo se tiene como siempre todas las mujeres le pedir una presencia al doctor Samuel Terríquez para que haga entrega de reconocimiento ¿alguna pregunta que tengan antes de concluir el tema? ¿todo bien? dice así el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del INPRIENSTAR y la Unidad Médica de Salud de Salazares otorga el presente de reconocimiento a licenciado en nutrición Ricardo López Gómez por su participación como oponente durante el segundo encuentro médico preventivo conmemorativo sobre cáncer de mama llevado a cabo el día 3 de noviembre de 2023 en esta ocasión de Tlatelán muchas gracias Ricardo que os haya venido gracias por tu participación muy bien a continuación vamos a tomar un breve receso aquí nuestras promotoras de salud prepararon un pequeño este pequeño una pequeña comida un pequeño desayuno no desayuno perdón para ustedes entonces les pedimos que no se van a saludar van a pasar ahí y para tomar un pequeño receso para después continuar con nuestras ponencias gracias vamos a la coca vamos a la coca